Con la ampliación y modernización de una planta de tratamiento de aguas hervidas y de alcantarillado, pobladores de la Gran Sultana aparentemente podrán gozar de manera progresiva de los beneficios y avances que este proyecto de 28 millones de dólares contempla, condiciones higiénico-sanitarias que mejorará la salud y vida de los municipios. La buena voluntad de dos países amigos de Nicaragua, Alemania y Japón, que unieron esfuerzos para cofinanciar el proyecto y mejorar la salud y calidad de vida de más de 130.000 habitantes granadinos, más de los miles de visitantes que recibe la ciudad. Japón con una gran experiencia en ese sector está apoyándonos con programas de asistencia en ese sentido por todo este esfuerzo que hacen, por ayudarnos. Por lo tanto, agradecer el apoyo de los gobiernos. Esta inversión millonaria que dio paso a la creación de esta planta de tratamiento de aguas residuales contó con el apoyo del gobierno de Alemania, una parte de los fondos del presupuesto de la República de Nicaragua, así como la cooperación del gobierno de Japón. Esta planta de tratamiento recibirá todos los residuos sólidos y líquidos procesándolos de forma adecuada, evitando la contaminación de cauces, ríos, aguas subterráneas y fuentes superficiales, como la principal reserva acuífera que estos poseen, el Gran Lago Cozibolca. Hasta la fecha se han desembolsado un 51% de la inversión total, con un aporte de 16.5 millones de euros por parte del gobierno de Alemania a través del Banco Alemán de Desarrollo, KFW, y 4 millones de euros del gobierno de Japón. Lo que obedece a un programa integral que contribuye a posicionar a Granada en otra escala, reflejando las mejoras en el abastecimiento de agua potable y saneamiento de la ciudad. El compromiso que tiene este gobierno, comandante Daniel, en el convencimiento y el compromiso que tenemos con el tema del medio ambiente. Todo este programa, por decirlo, platicábamos hoy con nuestros amigos del KFW, tiene que ver con un programa de saneamiento integral, tanto del lago de Managua ahora con el lago de Nicaragua, con lo cual esta planta o el lago de Cozibol que conocemos, o como los granadinos conocen, el lago de Granada. Porque esto le garantiza, como ya se dijo anteriormente, una mejor calidad de vida a nuestra población. Desde Granada, para Crónica TN8, Claudia María Chávez. ¡Gracias!